Dice la leyenda que Dios te da la vida y te pito la comida. Y es que este barrio poliédrico y variado tiene muchas formas, muchas aristas. Entre otras, es un barrio completamente agasajador, pero también es un barrio duro. Tú eres el director de cine y has rodado aquí en Tepito. Sí, justamente. Cuéntame eso, por favor. Hay una ópera prima que se titula Vicio Capital. Es una película que se filmó justamente aquí en el centro de Tepito. Aquí en la fortaleza, los palomares, el hormiguero, fueron parte importante de este rodaje. Porque queremos hacer un cine que atraiga a los jóvenes, que resalte nuestro hermoso México. Entonces, aunque es una película de acción, que está cobijada por grandes actores, grandes estrellas. Por ahí invitamos a la revelación de Canacine, a Gabriel Carvajal. Invitamos a Huracán Ramírez Jr., Valentín Trujillo, Estrella Almada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se desarrolla en Tepito. Se filmó aquí, justamente en Tepito. Este, es donde tuve un acercamiento más al barrio y me di cuenta al estar visitando, porque filmamos de madrugada, muy temprano, que desde antes de que salga el sol, ya están con sus diablitos, ya están alimentando a toda la ciudad. Este, la gente es muy trabajadora. Y nos recibieron muy amablemente. Este, a veces nos paramos en un lugar y nos compartían algo de lo que venden. Este, muy contentos. Por aquí filmamos también con una señora que tiene muchos años y que falleció hace poco y la gente la va a reconocer en la película. Este es un barrio muy, muy, muy cultural al final, ¿no? Sí, sí. Es el centro de la ciudad, del mero corazón de México. Y además tiene mucha historia. Tiene mucha historia, desde la conquista, este, por acá, en las orillas llegaba el pulque a la Ciudad de México, en la época de la Revolución. Entonces, este, hay muchos museos alrededor, colindando con Reforma y algunas otras partes que la gente que se acerque va a conocer mucho de nuestra historia. Muchas gracias, Moí. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias y un honor. Vení para acá, hombre, vení para acá, que no me coma nadie. A ver, vente, Luis, vente. Bueno, Luis, ¿vale? ¿Qué años tenéis? ¿Eh? ¿Qué años? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 10 años. ¿Y tú? 10. Bueno, ¿qué vendéis aquí? Gelote. Gelote. ¿Tiene mucha gente a compraroslo? A veces, sí. Sí. Ajá. ¿Estáis estudiando? Yo he cambiado los contrarios, hace un año. ¿Y vas a seguir estudiando o no? Ya no. Pues debéis estudiar. ¡Gracias! Gracias, Moí. Las gardenías es pionero y la inclusión. De aquí, se han copiado modelos para otras actitudes, no solo de la cultura, sino de todo el mundo. El comercio popular que reprime el gobierno y hoy mantiene a mi ciudad. Es un orgullo. El fútbol también es otro de los deportes que buscan la inclusión y el fomento de la vida sana de Tepito. Yo y mi hermano fuimos jugadores profesionales, jugamos en ciertos equipos profesionales y entonces lo que ahora estamos haciendo es eso que aprendimos, implementárselo a los niños para que salgan adelante, ¿sí? Así que, otras cosas. Claro, droga. A ver, Tepito tiene fama, lamentablemente es una ciudad, un barrio duro, ríspido de drogas y veo que aquí hay un mundo muy sano. Bueno, lo están fomentando ustedes, tienen una labor muy importante, ¿no? De hecho, sí, aquí estamos fomentando el deporte porque vemos que hay niños que sí les gusta, que quieren salir adelante y que quieren ser parte de profesional. El AMPA, la falta de porvenir, el desempleo, las drogas, el alcohol, tienen un gran enemigo en Tepito. Se trata de la casa a rescate Cristo vive en Tepito. Lucha contra las drogas, rescata a aquellos chicos marginados de la calle y acaba con las adicciones. ¿Cómo se puede hacer para que Tepito sea un lugar próspero a partir de esta gente a la que están ustedes desintoxicando? Ah, ok, bueno. Nosotros, nuestro servicio fundamental es a este nivel de la sociedad, que podría ser muchas veces, aunque alguien tenga un nivel social, económico alto, puede terminar viviendo en las calles a causa de ser un adicto. Nosotros vamos por ellos a las calles, les predicamos el evangelio, que es lo que nos ayuda a nosotros, los traemos a esta casa y en esta casa todos los servicios son completamente gratuitos. No se cobra absolutamente nada la familia y los esfuerzos que hacemos, la manera en la que les ayudamos es a través de la palabra de Dios. Aquí viven. Así es, aquí viven. Esta asociación es una de las miles que hay por todo el país. En este aspecto, como en tantos otros, Tepito es un ejemplo. Ay, mi barrio, mi barrio bendito. Pero si algo tiene Tepito, es historia. A ver, cuéntame, Tepito tiene una historia y tiene una historia que contar. Y sobre todo para España. Claro. Cuéntame esa historia de aquí, lo que pasó aquí. Pues, con todo respeto a los españoles, nuestra madre patria, nos vinieron a robar nuestra cultura, los españoles. Entonces, llegan la tarde del 13 de agosto de 1521, apresan aquí a dos calles, en Santa Lucía, a Cuauhtémoctecin, el último tlatoani o emperador azteca. Y lo traen aquí, según las cartas de relación de Bernal y de Hernán Cortés que le mandan al rey Carlos. Ahí comentan que le queman los pies y las manos para que confesara dónde estaba el tesoro de Moctezuma. El cual había encontrado cuando Moctezuma II lleva a Hernán Cortés al templo de Atzayacal, allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Donde ahora es el Monte de Piedad. Y ahí ve que hay un grandioso tesoro de Moctezuma, pero para poder tenerlo y apropiarse de él, le queman los pies a Cuauhtémoc y las manos. Y como buen tepiteño, como buen mexicano, pues aguantó vara, no se ponchó. De esa manera, si Tepito no existiera, tal vez la historia de México se habría escrito de manera distinta. Gracias a Tepito. La historia transcurrió como la conocemos hasta nuestros días. ¡Venga, vara la ropa, vine a la ropa, checa la aprovecha! La economía informal es tal vez la reina de Tepito. Una parte no menor de la economía de Tepito es informal, pero se convierte en el motor de la economía de este barrio multicultural. Oye, Juan Antonio, ¿qué vende usted? ¿Ropa, sobre todo? Ajá. ¿Y cuánto cuesta la ropa aquí con usted? Es económica, a veces hay ya 50, 100, 200. ¿Qué es lo más caro que tiene usted? ¿Cuánto es lo más caro? 200. ¿Lo más caro y lo más barato? 50. Y Tepito debería de ser reconocido como patrimonio de la humanidad. Tepito, aquí se funda el comercio en vía pública que alimenta de manera directa a muchas familias. Es lamentable que el gobierno mexicano reprima mucho al comerciante, que de manera honesta y digna lleva el pan a su mesa. Nos sentimos muy tristes de que a veces repriman al comerciante, que es una manera que genera mucho empleo. 23 pesos de cada 100 circulantes, según una organización que hizo un estudio en 2018, pertenecen al comercio informal. O sea, la economía informal es muy importante en todo el país. Y aquí Tepito es una de las expresiones máximas de esta economía informal. Tepito es un barrio donde va a poder encontrar de todo. Muchas gracias. Gracias. Aquí, en Tepito, se puede encontrar de todo. Capítulo aparte son las tiendas de los tenis. Más de 300 tiendas en una isla en la que se encuentra todo tipo de tenis. Auténticos y falsos. Grandes imitaciones e imitaciones más burdas. Y todo, todo más barato. Estamos en el centro, aquí en el mercado 23 de Tepito, el mercado más grande de América Latina, donde vas a encontrar todo tipo de tenis, todo tipo de tenis. Jordan, Nike, Puma, Under Armour, New Balance, tenis de fútbol. Las imitaciones son tan auténticas que parecen reales. Estos, por ejemplo, dices que son de gran calidad. ¿Cuánto cuesta este en el mercado normal y cuánto cuesta aquí? Bueno, en el mercado normal, en tienda, está aproximadamente 40 mil pesos. 40 mil, 45 mil, redondearle más o menos por ese precio. Aquí, este tenis es caro porque es un tenis de diseñador. Tenis de diseñador que es Christian Lobutin. ¿Aquí cuánto cuesta? Aquí más o menos 4 mil pesos. 4 mil pesos es muy famoso por la suelita roja. Tenemos también Louis Vuitton, que igualmente un tenis. Y Jair, cuéntame una cosa. ¿Todo lo que tienes aquí es imitación? La mayoría sí, pero también manejamos original. También manejamos original. ¿Y el original también es más barato? El original también es más barato que en tienda. O sea, todo aquí en la tienda. Todo aquí en Tepito es más barato. Si algo tiene Tepito, son sus historias y sus leyendas. Sus historias urbanas. Como las de las siete cabronas. Siete valerosas mujeres que en los años 70 defendían a las mujeres de sus agresores. Se trataba de un Tepito rudo en aquella jungla. En aquellos años, las siete cabronas eran las defensoras de la mujer. Su madre representó a una de las siete cabronas. Sí, la más grande. ¿De qué era esa cabrona? Las siete cabronas, ellas empezaron, por ejemplo, mi mamá era una persona que no era fea, no era guapa. Y en un medio hostil y que todo el mundo la acosaba. O sea, tenía muchos problemas y al menos nosotros somos 10 hijos y ella pudo sacar adelante a la mayoría. No tienen carrera, rompieron la cadenita de estar aquí en el bar. Nos quedamos dos nada más. A eso se refiere que a pesar del medio, a pesar de la agresividad, del acoso sexual y de todo eso, ella pudo sacar adelante a los hijos y darles un lugar. ¿Y la siete cabronas era una manera de defender a las mujeres? También se veía, o sea, porque ella, bueno, al menos mi mamá participó en esas, este, de ir a defender a las mujeres, que no las agresen, ya está en la calle, se les ponía el brinco. Aquí le decían a Leona, porque no, se les ponía pero bien y se daba, ¿eh? Y en el camino aquí en Tepito uno tiene que probar las flautas. Estoy aquí en un sitio muy conocido de Tepito, ¿cómo estás? Bien, bien. A ver, cuéntame. Aquí, pues el negocio tiene 65 años. Lo que vendemos aquí son flautas, flautas de carne de sabrada, quesadillas de papa y tepaches, o sea, lo tradicional de aquí del barrio. Tiene 65 años. ¿Y por qué se llaman las flautas de la suerte? Porque con suerte y te toca poquita carne. ¿Qué tan caro, qué tan caro o barato es? ¿Cuánto cuesta una flauta? Bien, la verdad, bien. ¿Cuánto cuesta? 9 pesos cada taquito y las quesadillas igual, el cepachito también igual. ¿Gustas probarlo? No, luego, luego, luego. A ver cómo estamos trabajando. Oye, y me dices que la gente que viene, la gente de Tepito. Sí, de Tepito y también, pues es que ya como ya tiene tantos años, pues ahora sí que aunque se vayan a vivir para otros lados, luego vienen y ya vienen con familias y nietos. Tepito es un crisol, un extraordinario crisol de convivencia, de vecindad, de barrio, también de box, de fútbol, de lucha libre, de pintores y escultores urbanos. Es un crisol de la santa vida y también de la santa muerte, de porvenir, cada vez más cierto, de ganas de luchar. Es un crisol de rudeza, de valentía, de imaginación. Tepito, Tepito es eso, es ese crisol y mucho más, porque Tepito es un fiel reflejo de México que quiere seguir mirando hacia el progreso, hacia el futuro, hacia la verdad. Eso es Tepito. Es que es la catedral del baile en México. ¿Tepito? Sí. ¿Pero y por qué? Siempre ha sido, pues ha tenido siempre buenos bailarines, porque es un barrio popular. ¿Sí? Y el baile... Y de que eran resortes, ¿verdad? También. Resortes dominaba el baile. Sí. No, el baile es una cosa bien bonita. No somos como Fred Astor, pero sí hay buenos bailarines siempre aquí en Tepito. Perfecto. Muchas gracias. Me voy a quedar con la última frase, esa es muy buena. No somos Fred Astor. Es un orgullo ser mexicano, pero es un don de Dios ser de Tepito. Ay, mi barrio, mi barrio bendito. Tepito. Barrio de...